No solamente fuimos perdonados por Dios de cosas horrendas que hacemos, sino que también seremos perdonados de muchas más. Dios lo sabe todo. Dios no murió en la cruz del Calvario por tus pecados que hiciste, sino por los que harás también. ¿Vos sabías eso? Por todos tus pecados, dices. Pero nosotros no queremos hacer eso con nuestro prójimo. Y me dirán, pero pastor, no sabes lo que hicieron, ¿cierto? Yo no sé, Dios sí lo sabe. Y seguramente no, pero el perdón no se trata, y escúcheme bien acá el punto, el perdón no se trata del ofensor, se trata de vos que fuiste ofendido. Se trata de tu libertad. La libertad principalmente es para el que emite el perdón y pide disculpas. La libertad es más para uno que para el otro. ¿Quiénes nos creemos para hacer o hacer así no perdonar? ¿Quiénes somos? Dios sí perdona todos los pecados si hay un corazón humilde y arrepentido. Su sangre nos lavó. Pero Dios te dice, no perdonaste siendo que yo lo hice.